Hay alerta en el país por cuenta de las altas temperaturas que se registran en algunas zonas por el fenómeno del niño. Daniela, incendios forestales, la reducción de los niveles de agua en los embalses y las consecuencias que esto significa en los costos en las facturas de energía es la principal preocupación de la Procuraduría y las autoridades por esta temporada seca que apenas comienza. Nuestros periodistas están listos con los reportes en vivo de las emergencias desatadas por el intenso calor en nuestro país. Y comenzamos en Santander, en donde un incendio que se presenta desde hace más de 24 horas consumió varias hectáreas entre Florida Blanca y Piedecuesta. Natalia Ayala, ¿cuál es la situación ahora? ¿Ya se controló la conflagración? Daniela, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Mire, yo le cuento que las autoridades después de más de 13 horas de trabajo durante toda la noche, ayer estuvieron hasta las 2 de la mañana y esta mañana desde las 5 y 30, muy temprano, pues ya se controló. Pero les voy a dejar ver lo que ocurre en este momento porque hay puntos calientes y pues las llamas todavía están pues prendiéndose. También ustedes pueden ver aquí la magnitud de lo que fue esta tragedia ambiental, de lo que es, porque aún como ustedes lo ven pues hay fuego. Más de 120 hectáreas de bosque quemadas. Las autoridades pues trabajan a toda marcha para tratar de controlar este incendio. Pero no es la única emergencia que se presenta. También en el municipio de Mogotes, un incendio que completa más de dos días, ha consumido también más de 100 hectáreas de bosque. La gente está desesperada. Han tenido incluso que evacuar. Pero veamos el siguiente informe de toda la emergencia que se ha registrado acá en el municipio de Florida Blanca y de Piedecuesta con este incendio forestal que lleva más de 13 horas. Ustedes pueden ver incluso a esta hora cómo trabajan los helicópteros de la Fuerza Aeroespacial, los Bambi Booker, tratando desde el aire y también los bomberos por tierra de controlar esta conflagración. En el siguiente informe les muestro cómo han trabajado desde ayer incansablemente los organismos de socorro para contener este incendio. Estas imágenes captadas por un dron de la policía muestran la magnitud del daño ambiental que dejó el incendio en Ruitoque. Las autoridades calculan que son más de 100 hectáreas de bosque las que terminaron quemadas. Aproximadamente se tiene un dato de que pueden ser unas 120 hectáreas afectadas en este sector de Ruitoque que compromete el municipio de Florida Blanca y municipio de Piedecuesta. Eso es lo que se tiene. En este momento se está atendiendo la emergencia gracias a la articulación con la Fuerza Aerocivil, con el Ejército Nacional. La conflagración que duró activa por cerca de 13 horas movilizó a más de un centenar de hombres de bomberos, defensa civil, el Ejército y la policía. Las llamas generaron pánico en los habitantes de dos conjuntos residenciales de Ruitoque Condominio que debieron evacuar sus viviendas. El incendio afectó el servicio de telefonía e internet. Normalmente estábamos desarrollando aquí un barbiquí cuando ya en ese espacio de las 12 a las 2 de la tarde empezó a avanzar el fuego. Cuando ya vimos ya empezó y llegó aquí al borde, llegó el fuego y llegó al borde de todos los límites de nuestras casas. Gracias a Dios las condiciones y el que muchos de los vecinos de esta línea de casas que quedan contra la barrera empezamos a hacer riesgo de los jardines. Pues eso de pronto ayudó un poco a mitigar que la zona verde estuviera húmeda y las llamas no ponen a mucha fuerza. Son dos helicópteros de la Fuerza Aérea los que trabajan en la zona. Continuamos el día de hoy trabajando con todos los esfuerzos y todas las capacidades para poder controlar tres focos que aún nos quedan vigentes. El día de hoy ya tenemos empleados dos helicópteros que en este momento se encuentran trabajando con el Bambi Bucket y de igual manera hasta el momento van 16 descargas de agua que nos permiten de esta manera controlar la expansión de este incendio en estos dos sectores. Una de las hipótesis del incendio es una quema de hojas que se salió de control. Posiblemente pueden ser afectaciones por temas de conductas humanas pero igual debemos recalcar que estamos en una temporada seca que fácilmente por cualquier causa se puede generar incendios. Las autoridades pidieron no hacer actividades de parapente. Una recomendación especial a los señores parapentistas que el día de hoy no realicemos ningún tipo de vuelo toda vez que los helicópteros siguen. Mire Daniela y ya lo decíamos al inicio de esta nota el tema de Mogotes la situación está demasiado grave son más de 100 hectáreas las que se han quemado la gente desesperada la alcaldesa está pidiendo ayuda urgente del gobierno nacional por eso a esta hora le preguntamos al director de gestión del riesgo de Santander cuál es el reporte sabemos que se han evacuado algunas personas familias de la zona. Bueno si tenemos un incendio de gran magnitud en el municipio de Mogotes nos hemos estado comunicando con la alcaldesa de este municipio y ya estamos articulando todas las acciones para hacer el desplazamiento de tres helicópteros que irán a acompañar para la atención de este incendio que hasta el momento pues es preocupante y ha sido necesario evacuar algunas familias. Entonces estamos coordinando estas acciones adelantando todo para dentro de una hora por mucho estar atendiendo en el municipio de Mogotes. Gracias David pues volvemos con más sobre la situación de los incendios forestales en el país exacerbados por el fenómeno del niño la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres en su más reciente informe nos cuenta que entre el 3 de noviembre del 2023 hasta el 20 de enero del 2024 se han presentado cerca de 237 incendios. Las conflagraciones han afectado a unos 121 municipios y las llamas han consumido unas 3523 hectáreas. Daniela entre los departamentos más afectados están Bichada Santander Cauca y Boyacá en este momento los incendios activos se presentan en los municipios de Primareva Primavera y Cumarivo en el Bichada también en Mogotes y Florida Blanca en Santander y en el municipio de Paez en el Cauca. Vamos a esta hora también nos acompaña el subdirector para el manejo de desastres de la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres Sneider Pinilla Álvarez. Subdirector bienvenido a Noticias Caracol quiero comenzar preguntándole cómo avanza la atención del fenómeno del niño y de los incendios forestales que se están presentando en este momento. Bueno en este momento tenemos diferentes afectaciones en los departamentos que tú antes comentabas ayer tuvimos un muy fuerte en Santander en Florida Blanca en Mogotes activamos el sistema nacional de gestión del riesgo y con el convenio que tiene la unidad nacional con la FAC y con las fuerzas militares. Pues hemos ido con Bambi Book a solventar esa situación que ha sido muy fuerte. También hacemos un llamado a la comunidad hoy día con esas olas de calor el fenómeno del niño arrancó desde el 3 de noviembre y termina finalizando marzo comenzando abril. Debemos tener ciertas precauciones porque es posible que con las olas de calor tan fuerte cualquier paseo de olla que nosotros llamamos y dejamos plásticos o vidrios en las zonas boscosas pues puede generar este tipo de situaciones. Acuérdese que este fenómeno del niño es distinto a los demás porque es la primera vez en la historia que los dos océanos se van a calentar el océano Pacífico y el océano Atlántico y esto puede generar olas de calor como lo que se están hoy día presentando. Usted nos recuerda que este fenómeno comenzó en noviembre pero también desde octubre la Procuraduría ya había hecho un llamado para garantizar esa atención al fenómeno del niño. ¿Se ha atendido este llamado? ¿Qué han hecho al respecto? Claro que sí. Nosotros desde los meses de agosto y septiembre junto con el Ministerio del Medio Ambiente generamos los diferentes planes de choque para la prevención. Ahorita en este momento estamos pasando ya por la etapa de respuesta y por eso hemos tenido activo todo el sistema nacional. Nosotros en este momento estamos haciendo PMU constante con los diferentes departamentos que están siendo más afectados no solo por los incendios forestales sino también por desabastecimiento de agua. En este momento tenemos tres departamentos con declaratoria de desabastecimiento de agua y tenemos casi 30 municipios con declaratoria por desabastecimiento de agua en todo el país. Son cerca de 121 municipios son los afectados. Subdirector, ¿cómo están apoyando a estos municipios con declaratoria de calamidad pública por desabastecimiento de agua potable? Lo que hace la Unidad Nacional para la gestión de riesgo es activar el sistema. Entonces con cada departamento y cada municipio lo que hacemos es cuando es por desabastecimiento de agua lo que hacemos es que proporcionamos carrotanques alquilados para de la fuente más cercana de agua potable poder llevar hasta estos sitios. Y estamos en este momento haciendo apoyos a los cuerpos de socorro de todas las municipios que están siendo afectados. Por lo menos ahorita estuvimos en Guajira donde entregamos ayer 40 carrotanques doble troques para poder sostener la movilidad del agua porque hoy día la necesidad de agua en la Guajira es muy fuerte y no tenían cómo llevarlo. Así que la Unidad Nacional para la gestión de riesgo a través de nuestro presidente, el doctor Gustavo Petro, dio la instrucción de que no podíamos dejar que este fenómeno no afectara tanto a la Guajira porque normalmente la Guajira siempre en esa época al año se queda sin un hogar de agua y estamos generando esas acciones no solo en la Guajira, en todo el país. Subdirector, insistimos en el papel de la comunidad. Usted nos hablaba hace un instante de los tradicionales tancochos, asados, que pueden ser una causa de pronto por alguna acción irresponsable. Por favor, ampliemos ese punto. Cuéntenos qué más podemos evitar los colombianos. Mira, primero lo que todo puede que haya racionamientos de agua en algunos municipios en el país. Tenemos tres regiones que van a ser las más afectadas por desabastecimiento de agua, la región Caribe, la región Andina y los Llanos Orientales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el uso eficiente del agua, ahorrar agua. Dos, en estos paseos de olla, para evitar las olas de calor y poder prevenir posibles incendios, no podemos dejar botados, plásticos ni vidrios. No estamos diciendo que no se haga el paseo de olla, se hace porque es una tradición colombiana. Lo que estamos hablando es de que cuando hagamos estos paseos de olla, recojamos la basura, no dejemos nada alrededor, porque este tipo de cosas, con el calor tan fuerte que se está haciendo en este momento, puede generar cualquier chispa. Y genera a veces ese tipo de incendios. Algunos, obviamente, puede que sean generados por el hombre, porque quieren hacer fogatas o muchos agricultores a veces queman la tierra para poderla después cultivar. Este tipo de acciones, por este momento, se tienen que suspender. Y junto con el Ministerio de Agricultura, junto con el Ministerio del Medio Ambiente, y nosotros, Comunidad Nacional para la Gestión del Riesgo, estamos haciendo campañas de prevención para poder mitigar un poco este impacto. Claro que sí, acciones que pueden hacer la diferencia. Snyder Pinilla Álvarez, Subdirector para el Manejo de Desastres, muchas gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.